Sabes que el cine mexicano no puede competir porque no tiene los elementos artísticos ni tiene los elementos creativos necesarios para poder competir. Ayúdame a demostrarle al señor López Gavito lo equivocado que está. Si tú hablas de películas en tu cuenta te invito al hashtag martesdecinemexicano para que cada martes abordemos una película mexicana. No para el señor López Gavito quien claramente no tiene interés sino para toda la gente que comparte su filosofía, esa idea errónea de que todo el cine mexicano es basura. Así que empiezo con una película del 2016 llamada Tamara y la Catarina dirigida y escrita por Lucía Carreras y que nos presenta a Tamara una mujer de mediana edad que sufre de cierta discapacidad mental y un día de la nada es abandonada dejada la suerte por su propio hermano en su casa. Aunque no es del todo autosuficiente Tamara sí que puede realizar ciertas labores como por ejemplo atender las mesas en una pequeña cafetería. Un día regresando de su trabajo Tamara encuentra a una pequeña bebé en un puesto de periódicos y su primera reacción es pues protegerla así es que se la lleva. Lo que detona una serie de conflictos pero también el nacimiento de solidaridad por parte de Doña Meche, una señora que vende quesadillas cerca de casa de Tamara. Contrario a lo que piensa el señor López Gavito sus niveles de producción son bastante buenos dentro de un drama que se da la oportunidad de criticar también la corrupción policial, la burocracia institucional, el desinterés de la sociedad en general por personas como Tamara, el abandono que tiene no nada más Tamara sino incluso Doña Meche, quien a su edad tiene que estar vendiendo quesadillas debido al abandono de sus hijos ya que decidieron continuar su vida sin ella. Con actuaciones tremendas sobre todo por parte de Ángeles Cruz como Tamara y también con una bebé que irradia carisma. Tres etapas en la vida de una mujer unidas por el inocente actuar de Tamara. A veces pienso que es a nosotros como espectadores a quienes nos toca abrirnos a otras temáticas, a otras propuestas, a otros ritmos. Y creo que Tamara y la Catarina podría ser un buen comienzo para darnos cuenta de la existencia de ese otro cine mexicano que está ahí en espera de ser descubierto por su propio país. Encuentran esta película de manera gratuita en VIX o en Filmin Latino. Y nos vemos el próximo martes esperando que más amigos se unan en esta propuesta e inundemos el día de propuestas locales.